Tanto por ciento en masa Es La masa de soluto Partido la masa de la disolución completa Por ejemplo Vierto 3 gramos de sal En 500 mililitros de agua ¿Cuál es el porcentaje en masa de disolución? En masa ¿Qué hago? Aquí tengo que hacer dos cosas Porque no me dan la masa de agua Tengo que calcular la masa de agua Primero, ¿vale? ¿Cómo calculo la masa de agua? Pues algo que tienes que saber Que la densidad del agua es un gramo por centímetro cúbico por mililitro de agua Entonces, como la masa es la densidad por el volumen Aquí tendría uno por quinientos, son quinientos gramos ¿Vale? Claro Que el agua, las medidas están hechas así Sobre el agua Las unidades Las unidades se crearon a partir de cosas reales Entonces ¿Qué es lo que más hay? Agua Pues las unidades se Se diseñan sobre lo que es Sobre el agua ¿Esto? ¿Cómo? La de arriba La parábola A ver y ahora una vez que calculo la masa de agua calculo el porcentaje en masa que sería la masa de soluto que son 3 gramos y la masa de la disolución sería la masa del disolvente que es el agua más la masa de soluto que es 3 aquí no he puesto el 100 lo pongo o no lo pongo lo tendría que poner que como un porcentaje hay que multiplicarlo por 100 pero ahí, ¿por qué no lo pone? porque es que yo no a mí los porcentajes no no me van yo de un número decimal lo convierto en porcentaje y ya está lo multiplico por 100 esto da un 0,59% eso quiere decir que de cada 100 gramos de disolución 0,59% son de sal ¿vale? porcentaje en masa 0,59% hay que multiplicarlo por 100 porque es un porcentaje por eso le he puesto el 100 aquí y el 100 aquí ¿eh? otro igual borro pero más complicado claro porque la masa es la de la disolución completa entonces si yo he hecho 3 gramos la masa de la disolución son los 500 de agua más los 3 de sal ahora uno un poquito más complicado vierto 50 gramos de sal en 500 mililitros de una disolución de ácido de densidad 1,3 gramos por mililitro calcula el porcentaje en masa entonces aquí ya no es agua fíjate que no es agua para calcular la masa del disolvente que es el ácido tiene que multiplicar la densidad del ácido por el volumen del ácido sería 1,3 por 500 ya no es 1 como antes que era el agua ¿vale? son 650 gramos de ácido es algo que tienes que hacer siempre antes de hacer la fórmula siempre tienes que calcular la masa pero te piden el porcentaje en masa y como la mayoría de los disolventes son líquidos y tú de los líquidos sabes el volumen nada más te da la densidad para calcular la masa ¿vale? ¿qué pasa? y ahora el porcentaje en masa de soluto de la sal sería la masa de la sal que es 50 partido de la masa de la disolución que sería la masa del disolvente que es 650 más la del soluto que es 50 ¿vale? sí, eso sí y me da un 7,14% eso quiere decir que cada 100 gramos de disolución 7,14 gramos son de sal luego te pueden poner y ya está esto lo veo como impone allá hay ejercicio de un toque de más de zona ¿vale? no